No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un video y es un abriendo bolsitas porque encontré una bolsita, vean esto, fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo en McAllen, Texas y bueno pues encontré esta bolsita llena, llena, llena de cositas de strawberry shortcake, esta me la dieron en 15 dólares, de hecho me la iban a dar en 20 pero al final dijo el señor, sabes que te la dieron en 15 y así como que que padre, entonces bueno me traje esta y como verán está llena de ropita, de muñecas, de accesorios, de no sé, zapatos, solo se ve que hay un montón de cosas, se ve que son este, rositas fresitas, este todo, como que varios personajes y es vintage, son de los 80's, originales de los 80's, así que bueno pues vamos a estar abriendo en este video y pues vamos a ver que nos sale aquí, se ve que va a estar muy prometedora esta bolsa, así que empecemos. Tengo esta bolsita, así que bueno pues empecemos y como les digo esta pues se ve que son puras cositas así de rosita fresita, algunos de los nombres no me los voy a guardar pero trataré de dejarlos por acá de las diferentes, de los diferentes personajes y bueno primero tenemos esta, ven esto, es esta, está un poquito mascada de acá pero bueno, tenemos que considerar que estos muñequitas son de 1979, ven eso, 1979 de American Greetings, entonces bueno esa es la primera, luego tenemos esta, creo que esta es nada más de limpiarlas y creo que van a quedar bien, obviamente pues esta pues está, si le falta un pedazo aquí en la cara, ya si verdad, pero ya es diferente, pero como por ejemplo esta creo que con una limpiadita va a quedar muy 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 linda y vean trae sus zapatitos y todo, que bonito, viene este, este es un gorrito de una de ellas, viene el gorrito, vean de esta de rosita fresita, un zapatito, como verán es igual que estos, entonces supongo que es así como un zapatito de alguna, está esta, super cute, es las más grandes, si ven estas son como que las hermanitas, son las chiquitas, son las chiquitas y estas son como que las tamaño normal, por decirlo así, o sea las grandecitas, tiene un gorrito, ah esta creo que es el gorrito de esta, sé que me acordé, ella se llama baby apricot, algo así, como hueveduras, no una cosa así, no sé en español si es durazno, pero, ah, sí, es baby apricot, pues les digo este, ah, sobrerito, y luego viene ella, esta se me hace que es bebe Lemon Marine, no estoy segura si esta será su ropa, a ver, será su ropa, está al revés, ok, es que veo como que está muy grande, ahí está, viene el sombrerito, este es de Huckleberry Finn, o sea este es el sombrerito del niño, ay, esta viene quebrada de su piernita, ella es Orange Blossom, ella es la de, ah, la naranjita, viene un shorts de Barbie, viene esta, que es otro sombrerito, y viene un cepillito, un, sí, un cepillo, un peine, ya más viene un peine de rosita fresita, viene un gorrito, es como que ya de las rositas fresitas más nuevas, supongo, viene un zapatito, viene ella, miren qué bonito, so cute, viene el gorrito este, será de ella, no estoy segura, no estoy segura, pero trataré de dejarles fotos, ya que las arregle, que las vista, trataré de dejarles fotos, a ver, este es el sombrero de ella, ay, se viene su sombrero, ella es la de, es naranjita, les digo, se viene el sombrerito de ella, y viene la rosita fresita, acá está su sombrero, oh my goodness, this is so cute, yo tuve a rosita fresita de cuando estaba pequeña, tuve a rosita fresita, no me acuerdo quién más tuve, pero sí sé que tuve a rosita fresita, no tuve a todas, que yo me acuerde, o no sé, podría ser, porque sí llegué a tener varias, pero no me acuerdo qué personajes tuve, sé que tuve a rosita fresita, ella sí, definitivamente, miren qué bonito, oh my gosh, no lo puedo creer que esté frente a todas estas bellezas, y viene esta, Baby Apple Blossom me parece, la bebé manzanita, viene este, que este viene siendo como que yo creo que de la misma serie que este, o sea, rosita fresita como que ya más nueva, esta pieza supongo que también, ay, vean, viene esta, este viene siendo como esta, ay, vean, y viene el conejito, viene su conejito, o sea, este es el conejito de ella, y como ven, aquí viene también la figurita, qué bonito, súper cute, vienen unas medias, unos mayones, viene esta, ay, ella tiene unas manchitas aquí, pero bueno, no importa, está linda, viene como que todos los personajes, o la mayoría supongo, viene esta, creo que este es el gorro de esta, sí, creo que este es el gorro de esta, de la frambuesa, ella es este, raspberry pie, me parece que se llama, ay, qué bonito, y viene ella, blueberry pie, ella es la blueberry, la frambuesa, es la, ella es la, ¿cómo se llama esta? es que no sé cómo se llama raspberry en español, pero este es raspberry, este es blueberry, y viene este es el sombrero de ella, y si notan, este es el único sombrero que es así como de plástico, creo yo, hasta donde ya me acordé, no estoy segura, y viene esta, este podría ser el gorro de esta, sí, creo que ese podría ser el gorro de ella, vean, y ahí está, ay, vean, viene huckleberry, a ver dónde está, este, pensé que era el gorrito, no, ese es el gorrito de esta, ah, pensé que venía, no, trae pies, espero que vengan sus pies, oh my goodness, ok, viene el zapatito, este es el zapatito de él, viene una gorrita, creo que esta gorrita podría ser de quién, o a lo mejor este es de esta, ay, no sé, estoy tan confundida, estoy súper confundida, o a lo mejor este es de esta, sí, creo que este es de esta, y esta podría ser de esta, ya me acordé, puse mal, ahí está, súper confundida, ay, viene el vestido de ella, so, si viene el vestido de ella, ese es el vestidito, ay, pero viene rota, a ver cómo, a ver, este es el vestidito, y este es el gorro, y si viene su piernita, a ver, esta, oh my goodness, ay, ya la quebré más, esto sí viene su piernita, tengo que pegarla, voy a ver cómo le hago, ay, y si vienen las piernitas de él también, ni lo voy a tocar, porque las voy a hacer, más que se las quiebro también, pero sí vienen sus piernitas, vean, ahí está, y este es su zapatito, estoy casi segurísima, oh my goodness, how cute, viene un sombrerito, viene esto, ah, qué es esto, ahí ven un cupcake, that is so cute, este me va a servir para mis propias, actually, viene otro zapatito, supongo que es el otro de él, podría ser, ah no, son diferentes, vean, son diferentes, entonces este tiene que ser el zapatito de algo otra, vienen estos otros, viene, esta, como de alguna rosita, fresita como más nueva, viene un montón de peines, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya nos había salido otros, o son siete, siete cepillos, o peines, vienen aquí, zapatitos, ah, aquí son los otros, ok, so este, va con este, este va con este, how cute, so si vienen los zapatitos también, y bueno, acá venía otro par, y acá había un zapato, y acá es lo que viene el otro, so si vienen los zapatitos, que padre, los zapatos, y luego viene esta, también de fresita, fresita, viene una como calceta, ahí vean, vean este, este es súper bonita, es así, y luego, le picas aquí, y del otro lado trae como que panquecitos, it's so cute, so supongo que a lo mejor este es del mismo set que este, porque está chiquito, vienen unos zapatitos, viene este, viene este, esos no vienen los otros, y creo que no los traía ninguna, no sé si todos los vi en ninguna, y bueno, viene una, bolsita de rosita fresita, chiquita, viene un zapatito, ah, de este sí nos había salido al principio, no sé dónde quedó, pero de este sí venía el otro, este sí lo recuerdo que venía, no, no tengo idea de dónde quedó, no está por ahí, no, no lo encuentro, no tengo idea de dónde lo dejé, pero de este sí venía, porque se acuerdan que les dije que venía uno similar a ese, nada más que entre todas las cosas, ya no lo veo, dónde está, ah, acá está el, acá está el de él, oh my goodness, so cute, dónde está ese zapato, acá está, no lo veía, seguramente ustedes sí lo estaban viendo, y yo nunca lo vi, pero vean, ahí están esos, viene esto, que no tengo idea de qué es, pero bueno, está esto, y lo último, es este, que supongo que es algún, este, para el cabello de alguna de ellas, y un zapato súper chiquito, no sé si, eso es todo lo que venía en esta bolsita, completamente valió la pena esta bolsita, venían un montón de cosas, voy a tratar de dejarles fotos, ya que las limpio y las arregle, este, trataré de, de adjuntar en, en el video, este, las fotos, de cómo quedan, pero qué bonitas, me encantaron, estoy fascinada con esta bolsa, definitivamente, mi favorito es, tan 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 tan, él, tenía muchas ganas de uno de él, y bueno, tengo que ponerle los pies, espero que no esté quebrado como ella, porque ella sí está quebrada de esta parte, creo que todavía la puedo rescatar, le puedo pegar, aunque no se le mueva la pierna, se la puedo pegar, así que bueno, eso es lo de menos, y espero que él no venga quebrado, no se siente quebrado, pero, no estoy segura, así que, pero por lo menos si vienen sus pies, así que bueno, eso ya es, ya es ganancia, vienen sus zapatos, viene su gorra, es esto, qué padre, y bueno mis hermosos, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, a mí me encanta Rosita Fresita, toda la vida me gustó, desde pequeña, pues ahora sí que me, entonces esta bolsita, me trajo así como que, muchísimos recuerdos, y la verdad es que, estuvo genial, creo que valió completamente la pena, déjenme saber en los comentarios, cuál fue su personaje favorito, cuál fue la cosa favorita, de las que salieron, y bueno, pues espero que les haya gustado, los quiero, y hasta la próxima, si te gustó este video, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!